Eeeeh... Ese pad de salto hemos decidido que no lleva a ninguna parte, creo. ¿Y ya no hay más piezas aquí? Au, vale, sí, dénme por caídas. Tienen que faltar árboles típicos que no me he subido con notas musicales, seguro. Y cosas así. Y os voy a matar porque sois un poco pesados. Acaba de atravesar... ¡No saltes arriba! Vale, hay un cofre que voy a... ¿Dónde estoy yendo? Es por aquí, por aquí. Ya, da igual. Voy andando, a ver... Por aquí... Tiene que haber... Por... A ver, salta. ¿Por dónde vol? Ah, mira, hay piezas que me he saltado. Cámara, aléjate, por Dios. Que... me está invadiendo el territorio. Vamos a ver. Voy a ir volando porque el cofre este no ha entrado. El juego está bien, pero... No sé, son plataformas. Tampoco tiene... Uh, pieza. Este es el tesoro de Gruntilda. Tócalo si te atreves, vale. Te voy a tocar por el lado, me parece. Au. Pero así, si me muerdes no me tiras para abajo. Para mí. ¡Qué texturacas! Menos mal que en la... En la 360 HD HD no es. Esto es un rescalado como Dios manda bueno. No. Mira qué texturas de cofre. Vamos, 15 euros totalmente invertidacos. Para eso lo juego en la 64. No me estaba fijando, pero... La versión de Equipo 60, pues sí, tiene para elegir resoluciones, pero creo que ya. Creo que eso es todo. Porque mira el cofre, definido como el solo. Bueno, a ver, vamos al agua otra vez. Ahora... Eh... Tengo que ir para allá. Me faltan, ¿cuánto? 13 o por ahí, ¿no? Sí, Banjo... Me lo he fijado, Banjo... Tiene más definición. Y Kazoo... Bueno, Banjo y Kazoo evidentemente... Ah, ahí hay piezas también, pero antes de nada estas he visto. Ahí lo llevas. 91, me faltan 9 y me falta explorar aquí. Y creo que me falta también alguna pieza más, ¿no? De... de puzzle. Tú vas a explotar. Y... Eh, qué demonios tengo la vida, venga. Se me llega a matar de una, qué risa. Es que si no, ¿cómo cojo esto? O sea, tengo que... Tengo que esquivarlo un montón de rato y perder un montón de tiempo, o me lo como y cojo las... Las notas musicales directamente. Más fácil. Ahora, siempre que no me ahogue... Ah... Eh, coño. Había oído el... El pitidito ese y pensaba que era que me estaba ahogando y de repente estaba en la superficie, eh. Vale, me faltan 4 notas musicales, donde no lo sé. Y el bicho este me tiene que dar seguramente el cubo... Que está súper fuera de lugar... Me dé algo. Y voy a dejar de andar. A ver... Bicho... Cubo... Aquí está. ¡No! Joder, gracias por... La cámara se gira sola de vez en cuando. Tú, 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 para arriba. Ahora estamos. A ver... Cámara no te gires sola. Ya está. Cubo. Quiero hablar. Cubo. ¿Qué haces, cubo? Me ha dicho algo antes, pero no me he dado cuenta que me ha dicho. Cubo. Hola. ¿Puedo entrar dentro tuyo? ¿Puedes repetirme lo que me has dicho? Que me estaba prestando atención. Me estaba cayendo. ¿Vas a jugar al UFO? No, no. Y lo del XCOM ya no haré nada más. O sea, una vez hecho una serie ya con eso me parece que basta. Toma. ¿Qué? ¿Te ha estado bueno? No, en serio. ¿Qué tenía que hacer con esto? ¿Al lago? Hay un castillo, pero... ¿Podré entrar al castillo por la puerta? Puede ser. Está inundado. Ah, pero hay una pieza. Oh, mira. Por lo menos voy a conseguir las 100 estas. Ah, 100 notas. Vale. Vale. Y... ¿Cómo esto...? Tú, guardián de las llaves. No... No. Vale. ¿Cómo está solamente así de lleno el castillo de arena? Si está totalmente bajo el agua. Tenía que estar hasta arriba de agua. Debes caer apostando para yo, Kazumi, pero cuando está bajo el agua no debo poder. A ver si ahora me habla el cubo. Cubo. ¡Ajá! Tengo una fuga. No soy bueno para el agua. Si el oso pudiera bloquearlo con una piedra o algo así. O sea que tengo que hacer esto de verdad. Hacen el sonido y todo, macho. Tócate los huevos. Ah, ya... Ahora ya puedo vaciar de agua sin tocarlo. Estamos hablando aquí de física cuántica, por lo menos. Porque ya me explicarás como tirándole tres huevos al cubo. Hemos bloqueado... Hemos... Hemos bloqueado una fuga que le permite... Vaciar de agua el lago con la mente. Pero no le busques explicación. Ahora se puede. Perfecto. ¡Eh, bola de pelo! Parece que es listo. Resuelve mi puzzle y gana un premio. Resuelve el puzzle en el que me pone la solución en la pared, ¿verdad? ¿Ese puzzle? Ese puzzle, ¿no? Vale. En la misma época que teníamos... Juegos... De... Aventuras de ratón, de ordenador clásicas... Con los puzzles más súper jodidos, más súper... Sin lógica ninguna. De une esta mano de zombie con este imán, con esta palanca... Para coger no sé qué en la mayor bola de... De esta del mundo. También había puzzles como estos. Las dos caras de la moneda. Puzzles súper sin lógica y puzzles súper evidentes. ¿Dónde está la K? ¿Dónde habéis escondido la K? Aquí en el ángulo de la cámara, claro. ¿Cómo no puede ser de otra forma? Ah, no me refería a Broken Egg World, pero Broken Egg World también. Broken Egg World me queda atascado. A ver... Otra A. Voy a hacer el puzzle este porque me estoy riendo del puzzle y luego no estarás aquí, ¿no? Me falta una A. No me salen las... He activado ya la A, ¿verdad? Estoy buscando la Z. ¡Rápido! Medio minuto. La O ya la he visto antes. La otra O... Es que si no luego pierdo y ya no me puedo reír del puzzle de los cojones. Vale. Eso. Eh... Se abre... Pero primero te cortaré... Joder, eso no vale. Y si te hago bloquear a todos tus hermanos... ¡Coño! Dura más. El primer jefe del juego. Tenía dos hostias en lugar de una. Vale. Me das esto ya y me puedo ir. Estupendísimo. Eh... Broken Egg World... Me acuerdo que el primero no me lo pasé hasta un montón de años después. Porque me quedé atascado en un puzzle. En el primer Broken Egg World había una zona en la que había que utilizar la palanca en el agujero de la pared. No, primero unos cuantos meses por lo de la cabra. Y luego... Eh... Porque había que utilizar una palanca en el agujero de la pared. No. O coger... No. Coger una pieza... La palanca era una vez, pero luego había que utilizar una grúa. O algo así. Una grúa que estaba por ahí colgando, que parecía que era parte del escenario y que no llamaba la atención nada en absoluto. En un agujero de la pared y para tirar y entonces ya podías ver la conversación de los masones o no sé qué movida. No, lo he borrado de mi mente, pero... Pero varios años sin saber cómo coño se hacía. Y luego encontrar la solución por ahí random en algún foro o Gamefax o alguna cosa de esas sin venir a cuento y solucionarlo. Tengo las... He conseguido las diez. He conseguido todo aquí. Pregunta de gente que no... De uno que no se está dando cuenta de cuántos... Piezas tiene. Si he conseguido dos piezas. Fuera del mundo. No. He conseguido... Ah, es verdad. En los totals. Gracias, es verdad. Tiene sentido. ¡Me falta una! ¡Qué cabrón! ¿Y dónde está la última pieza? Seguro que está en un sitio súper evidente y me la he perdido. A ver... He ayudado al marinero de los huevos. Eh... ¿Qué más puede haber por aquí? No la tendrá un cofre de estos grandes, ¿verdad? ¿Tienes una pieza? No me hagas saltar adentro. Quiero verlo antes de tirarme. ¡Ea! Falta de educación. ¿Tienes una pieza aquí dentro? No. Me lo puedes haber dicho antes de tener que entrar. Au. Desgraciado. Me ha mordido dos veces. ¿Quién? ¿Dónde está la última pieza? Vamos a golismear. No, la que han disparado en el cañón cuenta como pieza en el mundo. Vamos, vamos a correr. Y se la encontramos bien por nosotros. Corre, 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 corre. ¿Alguno de estos dos la tendrá? No creo, ¿no? Sería muy descarado, muy en medio de la nada. Joder. A ver, calcula la tangente. No, así no calculas nada. No, tú no la tienes. Y el otro creo que ya entré, o sea que ahí no está. ¿En los saltadores? Joder. Puede ser que aquí no haya venido. Puede ser, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Corre, 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 corre. Eh, mañana hago otro livestream de retroceso y rampaje. A la misma hora. Siete de la tarde. ¿Aquí? Había y no me... A ver, ángulo de... Dios santo. Ah, ahí arriba. Puede ser. Tiene sentido. Es probable. A ver, ángulo de cámara. Ahí está. Uh. Esta creo que tiene truco. ¡Ajá! Qué cabrones. También podría haber llegado volando. Seguramente si me hubiera puesto a volar lo hubiera visto también, pero... Vete y busca. Míralo. Aquí, en un sitio que probablemente tenía que haber venido lo primero a hacer, porque estaba súper cerca de la entrada. Voy y lo hago lo último. Toma, no había fijado que había otro baile por completar todo. Ah. Nivel completo al cien por cien. U. S.A. U. S.A. Uy, casi lo pillo en el aire. Vale, fuera del nivel. Abandonar el barco. Completado. Ahora, hay que volver al primero porque no pienso quedar sin haber... sin conseguir las dos... las dos stats de vida, vamos. Las dos... piezas de... de panal, de abeja, vamos. Yo... Ah. Y ya que estoy... puto enemigo que... ¿Por qué me odiáis? Si no os he hecho nada. Estos pidos cangrejos. Ah, qué skill. Buenos días. De verdad. Falta de educación. Madre mía. Le he saludado y todo, pero nada. Me voy a matarte. Vale. Dos piezas secretas. O... de darle a la cosa de Gruntilda. Para que te salgan el mapa. Ahora, volver al primer... volver a la primera partida porque necesito las... la vida extra, vamos. Necesito las piezas de vida. No me importaría conseguirlas. De hecho, hemos enseñado... que sería un raro. Eh... Voy a desbloquear... No, no. No voy a desbloquear nada. Para saber por dónde he ido y por dónde no he ido. Porque... lo poco que he jugado... eh... la parte esta del... del mundo me... me resulta súper confusa. Más o menos me sé orientar dentro de los niveles. Pero aquí... no. No tengo ni puñetera idea por dónde he ido, por dónde no he ido. Qué zona lleva a qué zona. Es todo un poco raro. Tengo vida entera. Ahora sí. No. No. No.